Las maquinarias políticas influían mucho. Hoy creo que eso es perjudicial. Ese poco político es para repartirse más puestos en una alcaldía y el pueblo raso sin trabajo. Y eso es lo que ellos buscan. Sus amigos, sus familiares. Es que aquí no hay cabida para ningún raso. Aquí hay cabida para sus familiares. Ya lo está demostrando el ex senador Barguil y la senadora Vitar con su hermano Saí Vitar. Es que son ellos mismos. Eso es yo con yo. Entonces, lo mismo los Renal, que llevan candidato a Alonso Peñalosa. Entonces, aquí no hay... Para el raso no hay absolutamente nada. Las maquinarias hoy en Colombia no se han puesto a pensar que el presidente de la República es diferente a ese politiquero que ellos manejaban a dedo con cupos indicativos. No hay mermelada. ¿Cómo van a gobernar? Entonces, es preocupante. Las maquinarias no son buenas. No son buenas. Y digo no son buenas es porque... Escuchen bien. Lo he dicho y lo voy a reafirmar nuevamente. Los congresistas no gestionan. Gestiona el alcalde y los gobernadores. Los congresistas no. Los congresistas hacen leyes. Leyes. Cuando un congresista gestiona lo que ellos llaman cupos indicativos. Ejemplo, 100 mil millones de pesos para, digamos, una obra de mayor impacto en el municipio de Cereté. ¿Qué hacen todos estos politiqueros? Se reúnen y arman ese cupo indicativo de 100 mil millones. Y piden el 30%. O sea, se roban 30 mil millones de pesos. Por eso es que eso no quieren bajarse del caballito. Chica Noticias informa. Y tú eliges. Eliges.